¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Ya está, aunque esperen tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con una misión de la semana 6, el cual nos dice que con un rifle de ráfagas con ariete tenemos que acertar 4 tiros sin quitar el zoom o la mira, así que les voy a enseñar cuál es esa arma y cómo hacer esta misión lo más rápido y sencillo posible, así que vamos con el intro. Bueno, antes que nada este es el arma que buscamos, el rifle de aceralto de ráfagas con ariete es este. El chiste de esta misión es que nosotros tenemos que tener un enemigo y le tenemos que acertar 4 balas sin que quitemos nosotros la mira. Para esto esta arma dispara en ráfagas de 2, entonces lo que tenemos que hacer es acertar 2 ráfagas sin quitar la mira y con eso tendremos nuestra misión completada. Ahí está, con eso tendremos nuestra misión completada, 4 tiritos y ya. Esto va a ser más fácil para hacer en refrega por equipos o en una partida de solo, duos, trios o squad, pero que sea sin construcción, ya que el hecho de que no se puedan cubrir al momento de construir va a ser lo más fácil y aparte van a tener más vida, lo cual va a hacer que sí puedan aguantar esos 4 tiros, ya que en este caso si le metes 2 tiros a la cabeza, digo 3 tiros a la cabeza, están muertos y no aguantarán el cuarto tiro para hacer este desafío. Es la manera más rápida y sencilla de hacer esta misión. Espero y este video les haya servido mucho, ya saben que si les gustó me ayudarán mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos. También me ayudan mucho utilizando el código SASOV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.